Hola gente, ¿cómo están? Estamos trabajando acá con Walter de Villa Ángela en este proyecto Chamamé 2. A ver qué les parece, Benita, que estamos trabajando. Gracias, buen fin de semana, cuartense bien, eh. Gracias. Siempre te pensé que Ramón Caraz de gringo y de apacho Hoy me decidí, mi guitarra alcé, me vine pa'l Chaco Dejé la ciudad a donde nací mi madre, mi perro Y mirando atrás con esa nosarja de los recuerdos Crucé Santa Fe, el gato colorado al llegar al Chaco Le cambiaba el rumbo de mi destino de andar andando Mi tonada porteña, mi corazón que sueña Con esa gringa que me espera allá y te Con esa gringa que me espera allá y te Con esa gringa que me espera allá y te Eh, 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 eh